Dólares ganando Cortas tan bien largos De todo aquí un trago Surgiendo al cartel La tiendita tendemos al cielo Santa María chorreando En Phoenix trabajando Quemando un gallón Con el tácter, el Javier Ponchón Hasta que un día me agarraron Federales bien armados Me cayó la ley Tiempo me aventé Hay que en fin irse en el solecito Ya se encuentra el compasión De los corridones Y así suena Legado 7 El tiempo fue largo Estando encerrado Pero ya volvió Pa' cantarles y andar de cabrón Humo del cigarro En el Porsche forjando Pa' tirar el rol Con mi larga y darle un trozado Ando listo Pa'l relato Por San Diego Me la paso Pronto los veré Pa' pasarla bien Quemando su gallo Se despide Y le saluda el compasión Otra vez andamos En la foca Y por lo tanto Pues ya que ¡Suscríbete al canal!